Buscando a tu pareja para hacer el amor, entonces miró a una mona muy bonita y dijo, ¿cuánto me cobras tú para pasar un rato contigo? Dice ella, 70 mil pesos. Dice, pero te doy 20 en efectivo y te doy el celular. Va pa' esa, va pa' esa. Después que terminaron hacer el amor, ella le dijo, oye, págame. Le dio 20 mil pesos. Ajá. Y el celular, cópiate el número, ¿ves? 25, 30, 80, 94. No. Hombre, es Wicho. Ese padre aperto es la pasada. Wicho, ¿qué lo trae hoy, Wicho? ¡Ey! Oye, tú no sabes que estaba revisando. Oiga, la ventana, la ventana mía está roja. Mi papá le estaba revisando las calificaciones a mi hermano. Ajá, el boletín, sí. Y entonces. Y iba pa' leí, sí. ¡Kevin! ¡Estas calificaciones merecen una paliza! Y dice Kevin, estoy de acuerdo, pa' yo sé dónde vive la señora. ¡Vamos y la levantamos a Botín! Hago la señora, con la señora. ¡Vamos y la embotinamos! Oiga, por favor. Oiga, precisamente, este Kevin le estaba diciendo a la señora. Señor, estaba hablando de religión. Y dice, señor, entonces a Jonás le trae una ballena, pues le estaba hablando de eso. Y a Jonás le trae una ballena. Y le estaba diciendo no solo a la señora, sino a unos alumnos. Seguía a la señora, esa señora que es más grosera. Yo le tengo cola. Y el otro ya le zampu una techuela en la silla. Soqué es un brinco. No, no, Wicho, por favor. Sí, pero el que da cola, porque él se pone pesado con los pelados. No, no, no. Pero no, no. Cocoteó a uno, eso es malo. Sí, claro, por supuesto. Entonces, él estaba diciendo que a Jonás se le había tragado una ballena. Entonces, la señora Zappa dijo, eso es imposible. Kevin, debe estar hablando mierda. Le digo así. Porque ella es grosera. Debe estar hablando mierda. Porque eso es mentira. Que una ballena se puede tragar a un ser humano. Mal hablada. Señor, se lo tragó. Porque eso dicen las santas escrituras. Que una ballena se tragó a Jonás. Y si lo dicen las santas escrituras, es verdad. Ya le dije que no. Porque la ballena puede ser un mamífero muy grande. ¿Dónde tienen las tetas a la ballena? No, ¿cómo así? Porque es mamífero. Porque mamífero es que le maman las tetas a la madre. No, Wicho, no. Pero no se le ven las tetas. No, tú no has visto Discovery Channel. Sí, pero yo no le he visto las tetas a la... Bueno, no. Usa Brasier, no. Wicho. ¿Qué? Wicho, tú no ves Discovery Channel. Ningún. La ballena puede ser... No, yo voy a Telecarina. La ballena puede ser un mamífero muy grande. Pero no se puede tragar un ser humano porque tiene la garganta muy chiquita para tragarse. No jodas, señor. A decir que no. Señor, se lo traba porque ahí dice la vida. No, le dije que no. Una ballena no se puede tragar un hombre. No jodas, señor. ¿Sabes qué? Dice, señor, ¿sabes qué? Cuando yo me muera y vaya al cielo, le voy a preguntar a Jonás si fue verdad que se lo comió. Una ballena. Dice la señor. Eche, y si yo nada está en el infierno. Bueno, cuando se muera usted, usted le pregunta, sí. ¿Va a apoyar derecho? Hombre, qué deseo, Wicho. ¿Real? Real. Ok. Muammar Mohamed Gaddafi. Andaba preocupado. Más preocupado tú todavía. Antes de los bombardeos. Ya él andaba preocupado. ¿Antes? Sí, porque tenía unos sueños. Unos sueños reiterativos. A premoniciones. A reputitivos. Unas premoniciones. Al atormentado. Cuando echaba la cabeza para cabecearse un poquito, para dormirse. Ahí llegaban los sueños y lo invadían. Y él ha buscado una bruja para contarle. Él soñaba con un yacimiento grande de sal. ¿De sal? Sí, un yacimiento grande de sal. Ajá. Un mapa de Libia. Una ficha de Ricky Martin en Guero, en Boba. En la playa. ¿Cómo así? Sí. Y un parto por cesárea. Sueños extraños. Extraños sueños. Eso se le repetía. Era como si fuera una secuencia. A secuencia. A secuencia. Entonces entraba en besadillas. Y ha ido donde una bruja. Donde una bruja. A él le dice. Por favor, desciframe esta besadilla que tengo. Siempre que no puedo. Pegame una adormitada. Porque de una vez aparece. Un yacimiento grande de sal. Me aparece al mapa de Libia. Me aparece. Ricky Martin en Boba, en la playa, en Guero. Y me aparece un parto por cesárea. Una mujer pariendo por cesárea. Y le dice a la bruja. Eso está fácil. Eso quiere decir. Sal de Libia, maricón. Malvareto. Ya llegó Julio allá. Yo aló. Que si ya llegó Julio allá. Yo niña, yo no sé dónde vives tú. Acá apenas estamos en mayo. Oye, Harold. Los cuentos de la chica. Harold, yo nunca había visto a mi mamá hablando así. ¿Cómo? Nunca, nunca así. A ver, la verdad es que me sorprendió mi mamá. Sí, porque una vecina le preguntó. Le preguntó a mi mamá, Chávez. ¿Qué es el sexo? ¿Se molestó? No, no, no. Para nada. Dice, bueno. No, el sexo es cuando un hombre te lleva a un hotel, te hace el amor un par de veces, acompañado de unos tragos y te da 300 mil pesos. Mi mamá, mi mamá, sí. Y entonces, ¿qué es el super sexo? Bueno, diríamos que super sexo es cuando llega un hombre en un buen carro, con buena música, te lleva a su casa, hay piscina, hay buena comida, buenas picadas, hay sexo toda la noche sin parar y sin dormirse. Y al día siguiente te da 3 millones de pesos y te regresa a la puerta de tu casa. Ay, pero chévere. Chávez, ¿y entonces qué es el amor? ¡Mija, el amor! Es una maricada que los tacaños se inventaron para comérselo uno, gracias. Jajaja. Jaro, te traigo una historia, Jaro. Oiga, lo veo como un poco light y ya no está alquilando mesas, ya no. Jaro, estamos ocupados con esto del sub-20, Jaro, no me da tiempo, Jaro. Que yo me la desquito, yo me la desquito. Jaro, alquilar una mesa de frito por dos horas para pegarle con todo, no te preocupes. Que corra la manteca así por la barba, recogerla, Jaro, así de escodo, Jaro. Orejita de puerco, esa grasita, Jaro. Oiga, eso es malo, eso es malo, señor. O sea, marica, Jaro, yo toda la vida mamá vaina de esa, Jaro, o sea, el pendejo que va a ser malo. Jaro, 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 él me ha pillado a huevando. Me ha pillado a huevando, rezando, huevando, huevando. Me ha pillado a huevando, rezando. No reza, no reza. Él reza. Me lo he pillado rezando, virgencita, arrodillado este tío. Virgencita. Te pido que Débora vengara a mi mujer. Nunca me pegue cacho. Y si lo hace, que nadie la vea. Y si la ven, que nadie me cuente, virgencita. Y si me cuentan, que yo no lo crea. Y si lo creo, que no me moleste. Bueno, y si me molesto, dame fuerza para hacerme el huevón. Trabajo. Yo sin trabajo. Los pelados sin ropa, Néstor. Ya ni para los regalos. Vamos a hacer una cosa. Siempre que haga el amor, voy a hacer una alcancía. Se me hace un billetico ahí. Siempre que sea, tú me vas a pagar. Va a juntarle platica a los pelados por la ropa. Bueno, mija, está bueno el invento. Está bueno lo que tú has pensado, mijita. Siempre que haga el amor, tú me pagas. Y yo he hecho ahí. La platica en la alcancía. Llegó el mes de diciembre, la alcancía estaba llena. Y dice, ya vamos a abrirla, mijo. Mira, vamos a abrirla. Y aquí hay plata. Ajo, mija. Pero allá hay billetes de a 20, de a 50. De a 10. Dice, hombre, cállate la boca, que tú eres el que menos daba. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!